hola amigos de youtube aquí con decuty gamer y hoy estamos en el especial de 23 suscriptores cierto de hecho como que se te suscribió uno entonces de 32 suscriptores o sea honestamente hoy yo vi y pues youtube como que vamos a vamos a túneles 2 y ya estoy dentro ya también estoy ganando todavía no llores como se ve a ti y me esconderá un lugar que nadie me encontrará qué pasó no 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 porque siempre que grabamos salgo como bestia no verdad yo ya estaba escondiéndome y lo peor es que este mundo lo odio en serio no sé por qué te dije que sí 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 fue el que jugó creo que a ti el que no te gusta es esmeralda pero tampoco es un sí amigo yo me sé muy bien este parkour Así que... Yo no. ¡LOL! ¡LOL ASO! ¡CORRE MI ALGAMER! ¡CORRE MI ALGAMER! Ahí viene la bestiesita. Vamos a matar a gente. Además de que esto me da la guía. ¡Ay LOL! Me choqué. Ya. Vamos. Me iba a hacer el parkour. El parkour fácil. Ya te veo MI ALGAMER. Te voy a matar. Pero con amor. Entonces. Te voy a matar. Digo, este... No lo sé. Digo, este... ¿Qué? Listo. Ya estoy llegando. ¿Qué? No. Ya estoy llegando. Ya estoy llegando. ¡Eres un creeper! Sí, ya lo sé. Por allá le estoy disparando a alguien. Casi estoy disparando a ti. Ya voy llegando. ¡Pimpam! ¿Y este qué? Ya voy llegando. Uno cree... Uno que se llama Streck. Cree que va a matar a alguien que tiene armadura de diamante con espada de diamante y un arco. Claro. O sea, está tratando de luchar conmigo. Sabiendo que yo te gusto esta armadura. Y MI ALGAMER murió por tonta. ¿Te mataste? Sí. ¿Por la lava o por qué? Sí, por la lava. Ajá. Bueno, pues... ¿Qué se le puede hacer? Sí, ya que... Uy, por allá va alguien. Te... Te la dejé fácil, te la dejé fácil. Jajaja. Sí. Jajaja. Te maté a alguien. Jajaja. 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 A ver, micrófono. Sírveme. ¿Cuántas flechas? Ah, 46. Jajaja. Jajaja. Mi afición a esa canción. Sí, yo creo. Jajaja. Que alguien me mate. Jajaja. 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 Jajajaja. Jajaja. 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 Ay, salté mi espada Me pegué, me pegué Yo soy malísimo, yo soy malísimo siendo bestia en este mundo Me pegué, durísimo Ay, yo mejor me suicida Ay, no, no te suicides Es que estoy intentando matar a alguien Es el especial, es el especial Es el especial No, mejor, yo creo que voy a parar de grabar Y cuando estemos en una partida mejor Sigo grabando Le estoy haciendo como señales De que no quiero matarla Hola amigos de YouTube, aquí con Dejo Tegamer ¿Qué haces? Somos en el especial de 233 suscriptores, ¿cierto? ¿Qué haces? Gané Gané, 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 gané Bueno, ya Y porque nunca hubiera ganado Ahora yo vuelvo a grabar Yo ya estoy grabando Entonces Y... A la guana, a la tu y a la tri Hola a todos, soy mi amigo de Emery Pues bueno, que les hago un nuevo video de Minecraft En esta ocasión estamos con un amigo Que creo que no está al lado mío Porque me dejó fuera de verano Hola Hola Pero por qué Pero por qué Miércoles ¿Por qué volviste a grabar? Le volví a dar Deje de grabar ¿Por qué volviste a grabar? Porque es que Es que se dijo Yo todavía no estoy queriendo Bueno, ya Metámonos al mundo Otra vez Ah, ya dejá de ver los videos Que este especial va a ser un desastre ¿Qué? Meowgamer Yes, showman Ya dejá de ver los videos Que este especial va a ser horrible Ya sigamos jugando Entonces yo hago Yo hago Mi presentación rápida Otra vez No No, es feo un Digo, es feo un Hola Hola a todos Amigos gamers Pues bueno Que les traigo un nuevo video de Minecraft Y en esta ocasión estamos con un amigo Que se llama Que se llama No, ni idea Ni idea Que se llama TheGutyGamer TheGutyGamer Listo Más conocido como Señor Gallitos Sí, exacto Bueno, ya Y yo me llamo Golpes Señorita Golpes Casi Casi daño su computador ahorita Sí Leí un golpe tan duro al mi pobre computador Casi lo daño Sí Juguemos Juguemos No sé, espera Niveles Niveles Normal Ok And if you wanna Take it slow Veamos Ay, que paso No, puede ser Porque Siempre que grabamos algo como bestia ¿Por qué? Eso se llama Karma No, tienes Por lo menos este mundo me gusta Ese no tiene ningún bug No Pues como Por lo que yo lo he visto, ¿no? De hecho siempre me metes Este Si estaba así, ¿no? And if you wanna Take it slow Oh De hecho este mundo siempre que lo juego lo paso Al menos Oh, ya veo tu nombre Meowgamer Por ahí No, tú no ves mi nombre 3 Estás ¿Cómo se te ocurre? Tú no estás viendo mi nombre Uy, pero que avanza Te veo super Ah, no, ya no Cerca Iba a decir Ay, quítate No te decía a ti Le decía a uno A un Steve Ok Ok Como si te fuera a escuchar ¿A qué pasó? Ah, me caí Eres un creeper Desde acá te veo Me gusta el creeper O si no, el alieno No sé por qué Ah, me gusta A mí también me gusta Yo siempre que uso dos capas de la misión olimpocraft Eh, escoge el charge creeper O sea, el que tiene como una onda alrededor Ah, ese El eléctrico o algo así Sí El charge creeper Ajá Me estoy haciendo un parkour El lag, el lag no me deja ni saltar de un bloque a otro O sea, no me da tan 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 lagueado Pero es, o sea Se nos puso bravo Es que se nos puso bravo el niño Es que el lag me estresa mucho Igual Yo, ahorita está intentando ingresar un servidor No me dejo Y le di tal golpe al computador Que, pues Casi lo daño ¿Verdad que sí? De hecho, casi que no se le enciende ¿Verdad que sí? O sea Ya estoy llegando Perdón por el sonido de las teclas Sí, se escucha un poco todo ¡Oh! Este me está matando Estáis parando flechas, ¿verdad? Sí De fuego ¡Ey! Ya para Mátenla Mátenla, Netra Ya me va normal fluido Al fin Vamos 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 Así no es Es que Así no es Mi programa favorito Eso no es Uts Ahí veo tu tag Vamos Tengo que llegar allá No me mates No me mates No me mates No me mates Porfa Ahí el otro se está muriendo Por tanto No me mates No me mates Perdón Perdón, perdón, perdón Pensé que eras otra persona Perdón No ¿Qué? Me acabo de tumbar No fui yo ¿Fuiste tú? No fui yo Ni siquiera tengo arco Y justo en mi mundo favorito Es que Lack Lack ¿En cuá nos metemos? ¿Estás ahí? Sí Ok ¿En cuá nos metemos? A asteroides O a niveles Niveles Asteroides Es ese como que te dan Salto, ¿no? Y tú tienes que saltar De un meteorito A otro Oh, mira, esta vez Tú no fuiste la bestia Sí Es un sueño De realidad Porque Esta partida Y otra Cortita Listo Por fin Jugamos escondidas Tienes una flecha clavada En toda la camisa Dos Tienes dos Tú tienes una Tú tienes una Otra en la oreja Otra en tu Entrepierna Otra 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 en tu Puesto izquierdo Otra en tu corazón Otra en tu corazón Ya me di cuenta Ya me di cuenta Es que yo estaba como que Una truente Entrepierna Qué horror Yo pa' que digo eso Ay, Dios ¿Ves por qué no hay que fumar droga? No No Fumas droga No No Ni las chidas Ya Estoy igual que tú Ok Vamos Creo que ya viene la bestia Tú crees Tú crees Si ya viene Más bien Ay Es una Alepisma No Ayuda Te ayudaría Te ayudaría Pero no puedo ¿Dónde está esta bestia? Es que no seamos tan bestia ¿Ya te mató? Ya Ya me mató Lola Yo te vengaré amigo Yo te vengaré Yo creo que Yo creo que es culpa del lag Precio 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 Yo tenía que ser una Alepisma Y las Alepismas Así no se ven Sí Voy a elegirme el kit de Alepisma Si es que se puede Uy Casi me caí Casi me caí Dios Se llama Silverfish ¿Cierto? Sí Ok Listo Aunque no sé por qué le llaman Alepismo Sí, cierto O sea Traduciéndolo sería como Pez de 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 Silver De De Silver Pez de Pez de Cobre Creo No sé Algo así No sé Voy a ir jugando mientras Bueno, no A parte espero Regresar al final del mapa Ya Ahí voy bestia Por ti ¿Cuánto te apuesto que La matan antes que yo? Ah, ¿y dónde está el otro? Listo Lolazo Lolazo La veo Ahí digo ¿Qué? Túneles Escape Escape Asteroides 2 Parque 2 Hay varios ¿Dónde se cayó la bestia? Se ha caído No No Me caí yo Me caí yo Me caí yo Pim pan Me caí yo Te has caído Showman ¿Ya te mataste? Pues ya Casi Deliente Es como muerte lenta Sí Oh, le di a uno Y se está quemando Creo Y me está apuntando Y se cayó Por malo Y se cayó Por malo Mira Eso fue lo que me pasó ahorita Exactamente igual Se cayó O sea, yo le Él me estaba apuntando Yo ya estoy en la lava ¿No? Y le di a él Y se cayó O sea, que efectivamente Perdimos ¿No? Sí Pero muérete, Rafi Ya se me voy a quitar la armadura Ya Ya me quemé Toco hacer un sacrificio Bueno, entonces vamos Vamos a asteroides Porfis Bueno Al normal Espera, ¿dónde está? Asteroides Listo Yo quiero ser la bestia Ahorita ¿No eres la bestia? No No, yo creo que no la voy a hacer Obvio, difícil Es una situación compleja ¿Se podría decir? Sí Yo no sé tú Pero yo me voy a dormir Porque tengo mucho sueño En Minecraft, ¿no? Yo estoy en el baño Yo estoy aquí en la habitación Yo estoy en el baño Y un zombie me está mirando Ah No me da privacidad Ok Dulce sueños A ver Z, 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 Z Es que Rick Un, dos, tres, cinco ¿Te casarías conmigo? O es ¿Me estás pidiendo matrimonio? Es que ahí dice Perdón, perdón, perdón Claro, maester Treinta segundos Veinticinco ¿Alguien es de Colombia? Chote Bueno, ya Sí, Zas, parce Es que sí, Zas, parce Eso es muy colombiano, ¿no? Sí Yo Ah, tú Yo Eso Oh, botas Space boots No No, estos botas No No me dieron el encantamiento de salto Es que las botas no te dan salto No, yo sé O sea, no me No me dieron La El encantamiento O Ah No me dieron el poder de salto Mejor dicho Ay, yo estoy saltando Yay Soy un astronaut No No Me maté Es que es un fastidio cuando no te dan salto Porque se supone que ese me pasó un salto ¿Ya te mataron? Ay, ya me maté Ya Ok, me fuera de la partida Yay Y pues, bueno Acá terminamos el video de hoy ¿En serio? Espero que les haya gustado Yo voy a seguir gritando Si le dan like Lo comentan Y lo compartan Si les voy a agradecer mucho Suscribanse Y Chao Y también suscríbanse en el canal de MiaoGamer Ah, claro Y Y Y también suscríbanse al canal de mi amigo de GutyGamer Pásense en el canal Y Y se los dejarán en la Suscrib... En la descripción Yo también Chao Suscríbanse, denle like Y compartirlo Gracias por todo Y Bye Miao Bye Ok, yo me divierto A ver, yo quiero... A parque Metámonos a parque Espérate Ah, yo estoy jugando ¿En parque? O no, metámonos a niveles 2 Ok, ya F5 F1 Niveles 2 Niveles 2 Niveles... Acá está Niveles 2 Corriendo Everywhere Por el lobby Que está muy cool La, la, la Vamos a investigar este Lo que Ah, estoy en el baño Entonces, ya sé ¿Dónde estás? Oh, ya te veo Mira Hola Hola Oye, afuera Estoy vaciado Jeje ¿Ya dónde estás? Ya empezó ¿Eso quiere decir que tú eres la bestia? No, yo no soy la bestia ¿Tú eres la bestia? No, yo no te veo ¿No? No O voy muy adelante O tú vas muy atrás ¿Estás trolleando? No me digas que nos metemos ahí frente ¿Tú te metiste a niveles 2? Sí Yo estoy en niveles 2 Ay, no O si no me metí a niveles normal No, tranquilo Yo te dormí ahorita Estabas en el baño Ah, verdad ¿Y entonces? Es que desapareciste ¿Tú dónde estás ahora? Yo estoy jugando ya Entonces, estás en niveles normal O te buggeaste O no sé qué hiciste Entonces, ¿por qué nos...? Entonces, ¿por qué tú...? ¿Cómo así? No ¿Cómo así? O sea, en el lobby todos De todos los mundos se conectan O sea, de todos los... No Entonces, ¿por qué nos vimos? No sé Hola, bebé Creo que era un bug Sí, yo creo La bestia me está matando Yo mientras tanto voy a jugar a Island Oh, qué raro Ahora que me doy cuenta Yo sigo con eso de selector de mapas Con la X de bestia ¿Qué? Entonces estás buggeada, amigo Estoy re-buggeado Bueno, voy a hacer que la bestia me mate O no sé, voy a intentarlo pasar Because you're hot in your cold Yes in your... No A ver, espérate Que bueno, ya no está tan lagueado Y ahora sí es lagueado Este es el video que casi nunca va a lagueado Ah Listo, voy a jugar a Island Y no me voy a tirar el mapa Sí, iría la bestia Por tonto Eso es lo que siempre hacen Eso es trollear Sí Aunque a mí no me gusta cuando la gente trollea Sí Cuando nos volvamos a encontrar Te voy a confesar Ok Te voy a confesar ¿Qué? Que uno más dos es cuatro Digo tres Y voy a decir ¡Me están disparando! Dios, pobre mío, gamers No lo quieren O no lag quieren Lag No lag quieren No lag quieren Chiste malo Qué chiste ¿Qué? El juego comienza en 3, 2, 1 No entiendo todo esto No entiendo esta cosa No, el mío acabó de comenzar El mío también O sea, estaba jugando Ya estoy en levels Ya, es que claro Yo también estaba jugando No era un bug Si te acuerdas que a veces nosotros empezábamos a jugar antes Yo te estoy persiguiendo, estoy detrás tuyo Qué raro ¿Tú me ves? Sí, yo te veo Oye, ¿qué pasó? Te saliste, ¿cierto? No, estoy Estoy en levels Estoy No, o sea, estoy en Estoy en otra partida Pero, ¿qué cosa más rara? Estoy en ice Oh, la bestia es un creeper ¿Cómo que hemos notado a la bestia? Este especial no tiene ni un pelito de sentido Sí, de un pelito Sí, de un pelito Esto no tiene nada de sentido, por Dios ¿Y no te ha vuelto a crecer el pelo? ¿O te quedaste calvo definitivamente? Eh, no me calvié, solo me corté un poco el pelo ¿Qué? ¿Los corredores han notado a la bestia? Eso está muy raro ¿Cómo? No entiendo Esto está súper absurdo Oye, me devolvió al lobby A mí también No te veo Ah, ya te veo Ah, ¿cuál nos metemos? Pongámonos de acuerdo Sí, de acuerdo Entonces Entonces ¿Vamos a Skyscape? Skyscape, espera ¿El normal? Sí ¿El que dice 1 sobre 6? Sí ¿El que dice? Espera, no hay tarea Oye, ¿qué? No me deja meter, ¿qué? A mí tampoco Ya, ya, espérate Ya, ahora sí What? What the fuck? ¿Qué está cargando? ¿Qué? ¿No te metes? Skyscape, ya O sea, el Skyscape normal Ajá ¿Ya te metiste? Sí Jugamos a escondidas Dale, escóndete ¿En serio te metiste? Que sí Escóndete Escóndete y te encontraré Estás en Skyscape normal Sí, normal En el que dice 4 sobre 6 Ajá En el que dice mapa Ajá En el que dice jugadores Ajá En el que dice Corredores Slash En el que dice corredores También en el que dice tiempo También en el que dice mapa Yo, gamer Has to stack you Qué susto Yo pensé que te estás escondiendo Y escóndete Oh, es que se cayó En tu casa Qué raro Oh, se está sonando Como si están Corriendo una vacínica ¿En serio? ¿En mi micrófono se escucha tan bien? ¿Cómo es que escuchaste que algo se cayó en mi casa? Yo estoy en tu casa Qué miedo Creo que fue un pocillo Ya te vi Qué maldito Te voy a hacer caer Ay Qué troll Yo siempre hago eso No, mira Métete acá Eh Métete acá Eh Aquí Mira, métete acá Donde yo estoy No te crees Donde tú estás No Cero Empezamos Yeah Ay, este mapa lo odio Todo el oso, odio Ya te veo de Booty Gamer Hoy está Picoro El de Dragon Ball Ah, sí, sí lo vi En realidad Dragon Ball O sea, todos lo conocen Especialmente los colombianos ¿Por qué? Eh, antes lo daban Ah, sí No, de hecho lo siguen dando, ¿no? En Cartoon Network, yes Ajá Yo no sé a mí por qué Yo creo que yo de chiquita Veía como las figuritas de acción, ¿no? Y yo decía Pero qué muñecos más raros Ajá Y decía, qué horror Cuando llegó un día Y me empiezo a ver eso por curiosidad Y me empieza a gustar O sea No sé, pero a mí siempre me han gustado Los animes O sea Los animes Animes O sea, no los No los dibujitos animes normales Sino No Los que son con esos Sí O sea, no los manga Que son todos raros Sino los anime Como One Piece Para mí no son tan raros O sea, sí No son tan raros Pero a mí Eh, como por ejemplo One Piece Brave Tail Naruto Sí, todas esas series De Chibi En realidad les dicen Chibi Sí Bueno, yo no me conozco bien este mapa Pero Yo ya casi estoy bien De hecho yo nunca lo he jugado Ah, no, sí lo he jugado Pero no he terminado Voy a colocar mi checkpoint Por acá Yo también A ver Pero por acá todavía no Ya Cuando llegues Estoy en el puente A ver Lo voy alistando Checkpoint Turín Turín Sabía que me iba a caer acá Me caí Checkpoint Uy, justo Lo sabías Yo no Yo no conozco bien esto Después de que cruzo Como esas cosas de madera Que tengo que hacer Como ese Puente Sí, que es la lana roja Es que Pero en donde En ese que hay lana roja Como separada O Sí Como En esa misma Que queda Al ladito De la de madera Sí ¿Y cómo se supone Que voy a estar hasta allá? No sé Honestamente No sé dónde estás Después te iré a buscar ¿De todas las cosas? Es que yo no sé Yo no me conozco Este mapa Yo me conozco Todos Ese 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 Porque Ese Nunca Lo he visto Ese Ese No está En el Hipógrafo Así que No lo puedo Practicar Ah, ya A ver Ya estoy Llegando A ver Por aquí Ah, hice Por acá Ahora entiendo Todo ¿Quién se movió En tu casa? ¿En serio? ¿Mi micrófono Se escucha tan bien? Sí ¿Qué? ¿La vez que Llegó bien la nada? Llegaste Al punto Al final ¿Qué dice? ¿Un jugador Alcanzó el balón rojo? ¿Me dio corazón? Sí Eso dice Ah, ok Entonces Yo Ok Al balón rojo Dijo Al Al No tengo ninguna moneda Según esto Aunque nosotros Se ve Alcanzó el balón rojo ¿Ya te moriste o qué? Sí, ya Es que estaba bien Normal Y No resistes Ni un pepino Es que Ese mundo Nunca lo oigo La verdad Acá como la única Que se descapó La bestia ¿Sabes ya en plan La que se sabe Los percursos? No pues No entieras No entieras O sea No me las pico ¿Sabes? Es que o sea O sea No me las pico Es que o sea O sea ¿Listo? O sea Estoy miedo de ella Cuando ya Como Ahí veo a la bestia Muérete bestia Muérete Me voy a meter Al último Far away Far away Yo O más conocida La parodia Go away Go away You are so Horrible Go away Go away Mate a la bestia Ya tú sabes Ya tú sabes Ay ¿En qué me metí? ¿Qué? Go away Far away Yo pensé Que estaba lleno de esto Yo en qué me Creo que Ah ¿Dónde estás En mi cuerpo? Yo no sé Yo solo Ah No me digas Que me tendré Que desconectar No Tú Ahí te va a aparecer En tu partida Estás Ah Estoy ya pues Estoy en niveles Normal o dos Niveles Normal El que dice Uno sobre seis Ahí apareces De frente mío Piccolo Go away Go away Go away Go away You are so Horrible Go away ¿A qué? ¿A qué no me encuentras? Nunca me vas a encontrar ¿A qué no me vas a encontrar? ¡Qué me asusté! ¡Ah! Corro Ahora sí Nunca me vas a encontrar Nunca me encontrarás Nunca me encontrarás Yo pensé que estaba Haciendo de tus Nacerías Ay yo veo tu Tu tag Tu nombre Eso quiere decir No Encontraste Yo todo como que Eso quiere decir Y ahora sí Nunca me encontrarás F5 F5 Bueno pues Hola a todos Soy MioGamer Y pues bueno Quiero hacer un nuevo video De escapar de la bestia Con un amigo Que se llama DegutiGamer Si Otra vez Otra vez Estás grabando ¿Qué? Güera ¿Y el que no era? No ¿Qué? ¿Alguien me está pegando La bestia? ¿Me mataron? A mí no Yo aguanté ¿Pero what? Se buggeó el mundo El caso es que yo sigo vivo No sé cómo Me dieron golpes Pero no No me mataron Ah La colocaron Bye Cagó Bye 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 Oh Bye 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 La bestia Solo hay dos corredores Uh Este es el momento En el que tengo que mostrar Que tan bueno soy Negra Ya que no me va con nada Perdón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Me acabo de tumbar No fue ya Ay ya Ya ¿No? Emily Emily ¿Qué pasó? Me desconcentraste y perdí Yo creo que aquí dejamos el video ¿Cierto? Pues bueno Acá terminamos el video de hoy Si le dan like Azotáis O compartís Y nos vemos en el siguiente gameplay Y muchas gracias por todas estas personas que se suscribieron a mi canal incluyendo a Meowgamer ¿Quieres que te confiese algo? ¿Qué? ¿Ya te acuerdas de la partida en la que moriste? Ajá ¿Que te dieron un arcaso? ¿En qué? Un arcaso ¿Fuiste tú? Sí No, mentira Le estaba apuntando ¿Tú eres la bestia? No No Es que ni siquiera estoy jugando ¿Tú me mataste? ¿En serio? Ay, pero si me dijiste que no Perdón ¡Besquerosa! Igual que tú Igual que tú Que casi O sea que me diste un espadazo Y casi me voy a la lava Pero eso fue sin querer Y además yo te dije que perdón Que fui yo Porque creí que eras otro jugador No, tranquila Vamos a respirar David, vamos a respirar Dice Bueno, ya hasta aquí dejamos el video Ven donde estás Para la miniatura Espate, 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 espate Espate, espate Espate, te manda el video No, espera Primero terminémoslo Bueno, entonces lo voy a terminar yo No, mentira, 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 mentira Yo estaba como que no, mentira Rápido Espate 3, 2, 1 Uo, chinango bailante Ya, entonces vamos a este video ¿Dónde? ¿Dónde tú quieres? ¿Acá? Ahí, por otro lugar Bueno, ya A ver, acá Ah, espera un segundo Más o menos Por acá Y bueno, amigos de YouTube Gracias por las personas que se suscribieron a mi canal Hicieron que llegar a 32 suscriptores Y no son 33 O tal vez más cuando suba el video Y pues muchas gracias a todos Como ya dije Y nos vemos en el próximo video Ay, disculpen por no subir el fin de semana pasado Pero fue que como estaba en evaluaciones No tenía tiempo para grabar ¿Ok? Así que pues muchas gracias Y hasta la próxima Nos vemos Adiós Despídete Chao Gol de Colombia Bye Si Casi ganamos el mundial Soy bipolar Si Chao Ya deciré Chao Gracias